Perdóname Perdóname, era imposible presentir No pude malicía, eras tan seria para hablar Imaginarte enamorada, no era la óptima palabra ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Y quién iba a pensar de mí? Y tanto tiempo que perdimos Ahora quiero desquitar todo ese amor Que nos tuvimos desde niño ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Y quién iba a pensar de mí? Esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y promete Que no te pase mi cariño Perdóname, no haber podido demostrar que yo te amaba Perdóname, perdóname ¿Quién iba a pensar de mí? ¿Y quién iba a pensar de mí? Y tanto tiempo que perdimos Ahora voy a darlo todo por tu amor Que lo deseamos con el alma ¿Y quién iba a pensar de mí? ¿Y quién iba a pensar de mí? Esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y promete Que no te pase mi cariño Ahora voy a darte un beso y promete Que no te pase mi cariño 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 No te pase mi cariño